Aproximadamente 25 metros de la banqueta en la calle 63 Oriente, a la altura de la 6 Sur, quedaron destruidos por la fuerza con la que crecen las ramas de los árboles. Sí, yo creo que es plena de las raíces que han dejado crecer durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco van levantando. Y sí, yo he visto mucha gente que, por ejemplo, pasa por acá todos los días y de repente se tropieza, porque no ve el escalón ahí. Entonces sí está muy, muy peligroso. Pareciera que los trozos de cemento se ajustaron a capricho de la base de este árbol, provocando una especie de escalones que las y los peatones deben sortear. Yaremid hace ejercicio todos los días en la zona y debe caminar por donde pasan los vehículos para sortear el peligro. Sí, pues como llueve y está muy resbaloso por el lodo y aparte pues hay mucha agua, no se puede como que andar muy bien. ¿Consideras que es peligroso? Sí. ¿Tienes que bajar necesariamente el arroyo vehicular? Sí, porque le digo, como hay mucho lodo y pues se puede resbalar uno si va caminando. Son pocos los que se animan a pasar sobre lo que queda de banqueta, arriesgándose a una caída. En estos días de lluvia también se acumula el agua en la zona y en el arroyo vehicular junto a la banqueta y lodo, lo que complica más la movilidad junto a la laguna de San Baltasar, Campeche. Con información de Miriam Espinosa, CET Noticias. CET Noticias.